La verdad es que este campeonato ha sido muy competente y yo creo que nosotros dimos el todo. Nos reunimos, nos reubicamos con todos los que algún día peleamos, pero las cosas salieron de la mejor manera. Yo creo que nosotros nos merecemos este título. Este campeonato, no hay que negar que tuvimos bastantes problemas con los demás participantes, pero al recorrido del campeonato nos fuimos enfrentando a ellos y fuimos haciendo amigos y gracias a Dios esto salió muy bien. Hoy hemos culminado el campeonato que iniciamos hace dos meses para facilitar el entendimiento entre los jóvenes en riesgo, riesgo que estamos mitigando a través del deporte, especialmente el fútbol. Hoy se han enfrentado en Franca Lead el equipo de fútbol de Boston y de la Candelaria. Ha triunfado Boston como campeón y esto nos va a permitir a nosotros encontrar semillas de gratitud hacia la Policía Nacional y semillas que van a florecer prontamente dentro de esa comunidad que día a día clama por un mejor convivir. ¡Suscríbete al canal!